Bueno, señoras y señores, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les va? ¿Cómo va esa cuarentena? Seis de la tarde en punto, así como lo prometimos, quiero saber si me están oyendo bien, si están conectados Veo por ahí a Álvarez Odaliza, Alejo Rodríguez ¿Cómo están? Soy Diego Saenz, los saludo desde mi casa y estamos a tan solo segundos de conectarnos con la MAFE Méndez Que muy amablemente decidió recibir hoy esta invitación, este llamado de los 40 Colombia para entrar a la casa de ella Para esculcarle todos y cada uno de los cajones, no importa lo que tenga, no importa lo que esté haciendo La MAFE es una bacana y los quiere mucho a ustedes también, a todos los oyentes de 40 Y por eso va a estar hoy acá con nosotros Les cuento que hace unos segundos ella me asustó mucho porque me mandó unas notas de voz diciendo que se había caído en unas escaleras y que se había roto la cara Lo cual era afortunadamente mentira, es mentira Mentira, mi vida Saludo para Andy Sarmiento que dice que sí, Dieguito, todo firme Ya vamos por las 80 y algo de personas, gracias, gracias por estar ahí Un saludo para Juana Triana, para JDB Ramírez Recuerden que en estos live está la opción de la cajita de preguntas que ustedes pueden hacer Y pues en el caso de hoy son preguntas que claramente le vamos a leer y le vamos a hacer a la MAFE Méndez Aprovechen para preguntarle a ella todo lo que quieran Para eso va a estar ella hoy acá con ustedes Ahí ya me está mandando la solicitud Así es que ya se va a conectar la MAFE, la MAFE, la MAFE, la MAFE Viene, 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 viene ¡Viene! ¡Llegó! ¡Hey! ¿Qué dice la MAFE? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bebé, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, ¿qué ha pasado? Te escucho ¿Aló? Te escucho y te veo muy cortadito Ay, yo también a ti Yo estoy en este momento en el mejor punto de señal de mi casa Pero ya creo que te... Yo estoy en el mejor punto también de mi casa Bueno, pues ya estamos bien, ahí te veo y te escucho bien Listo ¿Cómo están? Hola gente, bienvenidos a esta tarde tan divertida junto a Diego Saenz Eso, hola, y pone tono coqueto Oye, contémosle por favor a la gente las notas de voz que me mandaste hace un rato Oigan, quiero decirles que ustedes saben que yo soy pues súper bromista Pero les voy a contar la verdad Hay un grano del estrés O sea, tengo mi cara perfecta, solo tengo este grano Que yo dije, hoy me cansé Entonces me lo molesté Me lo molesté y empecé a sangrar mucho Y yo le dije, o sea, yo pensaba Dios mío, se está acercando el momento Tengo que decirle a Diego que no puedo salir Y le mandé unas notas de voz llorando Diciéndole como, me acabo de caer de la escalera Y me totié, me totié la nariz No puedo hacer el en vivo Y el qué, no sé qué Y después le dije, mentira Mi vida, la canción La mafe me mandó al final Pues que eran tres notas de voz La primera Diego, me acabo de caer en unas escaleras Me revirtí toda la cara Entonces no puedo hacer el live Mentira, mi vida La rompí Con la canción de la ley Pero pues acá, entrenos Si estoy acá un poco preocupada por esta herida Pero bueno, gracias No, pero estás guapísima Estás guapísima como siempre Muchas gracias ¿Tú qué haces para estar siempre así de guapa, mi querida mafe? No, pues, gracias a Dios Pues estoy distraída con el tema de crear mi contenido De mis videos Entonces me da un poco de ánimo levantarme Bañarme Probar nuevos estilos Nuevos looks En los ojos Hace poco usé una sombra verde ¿Sabes? Como que entonces Estoy también Hoy no Hoy no Ah, ok Hace unos días Ah Entonces Ah Pues como que Me mantengo distraída con ese tema Y pues también estoy dejando descansar mi piel Pero pues Qué chimba probar nuevas cosas Nuevas sombras Nuevas paletas Nuevas paletas Y nuevo de todo Pero es que tú eres una crack para eso Y lo demuestras siempre en las redes sociales Pero no te No te ha pasado que te llegan por estos días Por exceso de Desparche un montón de ideas a la cabeza Que no puedes desarrollar todas al tiempo Porque es que cuando uno crea contenidos ¿Pasa eso o no? Pasa mucho De hecho Este domingo A lunes Me acosté a las once Y media de la mañana Y Muy grave O sea Yo miraba el reloj Y estaba súper activa Y cogí un cuadernito que tengo ahí Y empecé a escribir Lo que me da rabia Es que se me ocurren ideas Que no puedo hacer en mi cuarto ¿Sabes? Como que me va a tirar de para atrás Afuera Sí Nada puedo Entonces Estoy en ese dilema De qué puedo crear acá en mi estudio Que pues es mi lugar favorito Pero Claro Ahí voy Pues es que a nosotros Pues es que Si a nosotros trabajando en radio También pues creamos contenidos No solamente para radio Sino para redes sociales también En las redes sociales de los 40 En las propias redes sociales Y nos ha pasado eso O sea Nos ha pasado que no sabemos qué hacer Porque normalmente sí Estamos en una cabina Pero Hay un montón de eventos Y de cosas que no hemos podido desarrollar Pero bueno Por eso Por eso estamos hoy acá contigo Mar Ah que chimba Nada pues vamos a pasar una tarde Increíble Y Y que rico Oye Todo el mundo nos está preguntando Que si somos novios Tus fans ¿Por qué dicen eso? Están preguntando Yo no había visto A ver Estoy que leo Son novios Son novios Ahora este es su novio Pero sería una Sería una bonita pareja o no? No Yo no podría ser tu novio No ¿Por qué? Cuenta ahorita Ahorita tengo novio Y estoy súper feliz Y tú Te mereces una chica Eh Diferente Sí Sí ¿Tú estás felizmente enamorada? ¿No hace? Sí ¿Cuánto llevas en esta relación? Sí Nada Nadita Tres meses Ah no Están estrenando Sí ¿Y tú cómo vas? Tu corazoncito Cuéntanos Mi vida Felizmente soltero Esperando a que llegue una mujer aquí de pila y de guapa como tú Que Mejor dicho Que entienda todo este mundo en el que uno trabaja Porque tú sabes que esto es complicado Uno no puede estar con Con alguien que no entienda Oye te escuché súper cortado ¿Qué hacemos con la señal? Te lo juro que yo tengo la señal a full Entendí Que quieres una chica como yo Y ya Así es que Es que la respuesta es esa La respuesta no es ninguna otra Muy bien Amén La vas a conseguir Mira que Andrea Pedro Cero Dice que Que estás nerviosa ¿Por qué estás nerviosa? Oigan ¿Saben? Yo como conocí a Diego Sáenz En una entrevista En Nexo Y Y no sé En ESPN En ESPN Siempre No sé Como que Me pone nerviosa Las entrevistas Marico Oh Sí en serio Se pone nerviosa todavía No pero que va Yo ahorita estoy relajada Parezco nerviosa Nerviosa es de que esta vaina no para El barro Es un nervio Sí es un nervio Oye Mafe No me voy a meter en tu rancho Pero Lo que sí voy a hacer es preguntarte ¿Cómo haces para mantener una relación Trabajando en esto? Porque es que Pues trabajando en esto Siempre tienes el celular en la mano Tienes que estar pendiente Del engagement De las publicaciones De los likes Si una foto funcionó Si un video funcionó ¿Cómo haces para distribuir el tiempo Entre tu relación y tu trabajo? Bueno Es una buena pregunta La verdad Gracias a Dios Siempre O sea me Como que Busco una persona Que primero lo entienda Y segundo Que también esté como en el medio Si me entiendes Que también esté como involucrado Y sepa como es esta movida De los eventos De las relaciones Digamos Yo soy una mujer Muy sociable Muy carismática Soy la niña Pues soy el niño La niña del grupo ¿Sabes? Como que yo Siempre ando rodeada con chicos Entonces para mí Es muy importante Que esa persona Me conozca Desde el principio Y sepa Cómo Cómo es esto Mira que nunca Se me ha visto afectado Gracias a Dios Porque Pues yo siento Que uno también Tiene que aprender A separar esas cosas Y si estoy Viviendo un momento especial Si estoy en una cena especial Pues para qué Voy a sacar el celular Admito que listo Uno le toma la fotico Al restaurante Donde uno está Y chao 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 Entonces He aprendido muy bien A separar esos temas Digamos Con mi pareja actual Él también Como que está No tan de creador De contenido Pero sabe Los eventos Las reuniones sociales Él también es súper Entiende Entonces entiende Perfectamente Y de hecho Me ha pasado Que he intentado Salir con chicos Que no tienen nada que ver Y son como Pero por qué tienes que ir A tal evento Y yo Pues por qué quiero ir A tal evento Entonces ahí Inmediatamente he cortado Y pues esto me ha enseñado A ser la mujer Que soy hoy en día Y saber Quién es para mí Y yo creo que Pues para cada persona Ha estado O sea Me ha ido bien Con ese tema Claro He sido muy responsable He intentado Mantener mi relación Como pues Privada En el sentido De cuidar más Lo que uno tiene Pues en el corazón Son privadamente Pero Me ha ido muy bien O sea Pues como que La clave Es saber separar Los tiempos Y no estar pegada Siempre al celular Porque eso molesta Molesta bastante Entonces mis seguidores Mis panas Mis cejones Si me desaparezco Dos horas Ellos entenderán Por qué Claro Claro Porque está uno Pues es que sí A todos los que trabajamos En esto nos pasa Como que Hay que separar Hay que separar tiempos Y la gente También tiene que entender Porque uno No puede estar 100% Ahí En redes sociales Para la gente Bueno Mafi Tú dices Bueno la mujer que soy Hoy en día ¿Tú te puedo preguntar La edad? Sí ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos parezco Diego? Dilo Dile Amor De 15 18 Tengo Tengo 25 añitos 25 añitos Yo estuve La fiesta de cumpleaños Tuya Los 25 Los 25 Sí Claro Que fue la última Qué fiestón Qué fiestón De hecho Qué fiestón Gracias a Dios También He hecho mis cumpleaños Por todo lo alto Los 25 Fue también Por todo lo alto Y pues Yo solo espero Que en estos 26 añitos Que llegan Estar con mi familia Y con las personas Pues más allegadas Así sea por videollamada Pero Lo importante es cumplir Claro Años ¿Me entiendes? O sea Y con salud Eso es lo más importante Ya después La fiestuqui Y tú quieres Y tú quieres celebrar Siempre así Por lo alto O sea Invitar gente Porque es que por ahí Te dicen Que Que muchas veces Hay un montón de gente Pero que no todos Son amigos reales No todos son amigos De verdad Y De hecho De hecho Me he dado cuenta Que mucha gente Pues no son amigos Amigos reales Pero sí son personas Allegadas a mí Que igualmente Seguimos compartiendo O sea Digamos yo contigo Que hace dos Tres años Que te conozco Entonces obviamente Quisiera que pasaras Un momento agradable Y mi cumpleaños Es obviamente Para yo celebrar Pero que la gente También diga Que fiestón Intento siempre Llevar artistas Que pues Que digamos Es el año pasado Pues a los 25 Estuvo Pipe Bueno Radio Toy Entonces como que Siempre intento Que sea un momento Agradable ¿Sabes? Como que sea un punto De encuentro Y pues obviamente Hay gente que a veces Yo no sé ¿Quién es? Ah pero pues Lo importante es Que se pase chimba ¿Sabes? Como que voy a ir Con una amiga Mis amigos Voy a ir con una amiga Y yo pues llévela Con tal de que La pase bueno ¿Cierto? Y ya Y además me acuerdo Que por ejemplo En ese cumpleaños tuyo Ya estuvo Pipe Bueno Con Luisa ¿Te acuerdas? Sí Sí ¿Qué opinas De esa noticia? Pues la verdad La verdad Yo estoy muy feliz Por Pipe Porque él No se lo esperaba Pero sí quería Tener un Pues su familia Un hijo Una niña Con una persona Que él quisiera mucho Si me entiendes Y él la quiere La respeta La valora Total Entonces Me hace muy feliz Que sea justo en el momento En el que ellos Se tienen tanto amor Y tanto cariño Y también Hoy hablé con Pipe De hecho Y me decía Estoy muy feliz Por los tíos Que va a tener Las amigas de Luisa Los amigos de Pipe O sea Ese peladito Está protegido Por donde sea Claro Y eso me hace muy feliz Claro Totalmente ¿Ellos cuántos años Se llevan ellos? ¿Qué edad tienen de diferencia? No, no sé bien Ni idea Bueno Máfeamos Aló, aló, aló Acabo de comprobar Que es la señal De la máfe La que está fallando Acá estoy Ahí estás Ahí estás Bueno ¿Cómo vas con tu barro? Que veo que te lo tapas Y te lo tapas Y te lo tapas Pues ahí Qué estrés O entre uno más Le ponga atención Este pinche sale más Pero pues Ignorémoslo Digamos que es un lunar Exacto Sí Es que parece un lunar No te preocupes Igual Te lo digo Tú sabes que yo soy Un tipo sincero Y siempre lo he sido contigo Igual Cono sin barro Cono sin lunar Estás hermoso Ay Muchísimas gracias La verdad Gracias Bueno Vamos a empezar a leer Preguntas de la gente ¿Listo? Ay bueno Pero cuidado Vamos a empezar a abrir La cajita de preguntas A ver Cuidadito Todo bien Todo bien Todo bien No te preocupes A ver Veamos Sandra Lucía Domínguez Dice Máfe ¿Cuántos ex Tienes? ¿Aló? Porque el internet falla Vi la pregunta ¿Me escuchas? ¿Cuántos ex tienes? Sí te escucho Ah yo entendí años No ¿Cuántos ex? ¿Cuántos ex novios tienes? Sí Tres Tres firmes Tres Tres ex novios Tres Tres firmes Estamos igual De número Estamos igual Tú y yo No en serio Bueno Sí te creo Novios Sí Mira esta pregunta ¿Cómo hace Máfe Para verse con su novio Y distribuir El tema Viviendo en otra ciudad? Ok Es algo súper cool Porque es una experiencia Nueva Que estoy viviendo Y me parece Increíble Lo que estoy viviendo Y todo es Por tres sencillas claves La confianza La honestidad Y pues bueno El amor que va ligado Al respeto Entonces No se me ha hecho difícil ¿Por qué? Porque desde que Soy su novia O pues antes Desde que éramos amigos Nos visitábamos Prácticamente Los fines de semana Todos los fines de semana Entonces entre semana Yo tenía mi espacio Mi trabajo Mis cosas Él con las suyas Y era un premio Vernos el fin de semana ¿Me entiendes? Como que llegaba el jueves Viernes Y uno sabía que pues Ya había trabajado Ya había logrado Sus propósitos Entonces Pasábamos tiempo juntos Me desaparecía Por decirlo así Del trabajo Y volvíamos al ruedo Ahora con la cuarentena Gracias a Dios Nos vimos como dos días Antes De empezar la cuarentena Él vino a visitarme Y cuando él viene Normalmente es una semana O cuando yo voy Él vive en Barranquilla También es una semana Entonces No se nos dificulta ¿Si me entiendes? Y con el tema De la cuarentena Justamente Entramos Como en un Hay un reto Que se llama 21 días creciendo juntos Que es un reto Súper chévere Para parejas Donde tú todos los días Haces una tarea Con tu pareja Y son preguntas Súper Como que te ayudan A crecer Entonces Es como para ti ¿Qué significa el amor? Y él dice ¿Para él qué significa? ¿Para mí qué significa? Y compartimos cosas Nos aprendemos a conocer más Cosas que uno pues Las habla ¿Cómo se llama el reto? ¿21 días qué? El domingo cumplimos 21 días O sea Ya se acabó el reto Creciendo juntos Se llama 21 días creciendo Bueno Está chévere Está chévere Bueno Dicen acá ¿Qué por qué farreas tanto? ¿Qué por qué te vas tanto de fiesta? ¿Qué por qué fiesteas tanto niña? Yo no sé Yo siempre he tenido la actitud De ser muy extrovertida Muy alegre Y pues Hubo una época en mi vida Que no salía Yo no salía A rumbear Nada Nada A ningún lado Nada O sea Fiestas Cumpleaños Nada Y en un momento Abrí los ojos Y dije La vida me está pasando Por encima Y ser fiestera No significa nada malo Simplemente saber Disfrutar Vivir momentos Conocer Viajar Entonces Entonces Tomé como la decisión De ser Obviamente Responsable Pero vivir la vida Porque al final Cada vida solo hay una Y me dediqué a disfrutar Más tiempo con mis amigos Entonces pues me gusta Me gusta salir Me encanta la música Soy la número uno Como en escuchar las canciones nuevas Yo sé Cores que lo dicen Está en TikTok Pero está Pero está Está en tu Instagram Sí Pero pues Ay no lo vi Voy a buscarlo Lo subí a una historia Lo subí a una historia Ah ok 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 Un challenge Que hice también Con unas amigas Y pues hicimos como una cadena Y cada uno lo bailaba De su estilo Pero me gustó Me gustó O sea Y dije Esta vieja es una dura Una rueda Claro No más Sí claro Claro Yo te confieso Que este fin de semana Estuve como Como Tres horas Cuatro horas Una mañana completa De estos días de Semana Santa Viendo Solo videos Del J-Lo Super Bowl Challenge Y de verdad Hay viejas Bueno y manes también Que lo hacen Incluso mejor que Jennifer López Sí Uy Yo vi también unos chicos Dándole duro A esos pasos Nada Mis respetos ¿Por qué no lo haces tú? Sí ¿Quieres que lo haga? Obvio Obvio Yo me le miedo Yo me le miedo Por favor Te lo pido Te lo pido Pues que Yo sé bailar Primero Con después de media De trago Y hay payas Y lo puedo hacer Ah pues ¿Quién no güey? ¿Quién no? Y por otro lado Ese tipo de bailes Que son como Como de Como Ese tipo de motricidad Yo no la tengo Mafe La próxima vez que nos Enfiestemos Te muestro Pues yo me acuerdo En mi cumpleaños Por ahí Algo Y tú eras todo Sí Es que ese tipo de bailes Es diferente O sea Yo me Es otra vuelta Claro Una crack En la discoteca Si me entiendes Pero pues ya Una coreografía Ya es otro Otra vaina Están preguntando Que cómo se conocieron Con tu novio En una discoteca En Barranquilla Yo mando la parada Acá en Bogotá Gracias a Dios Conozco discotecas Y mi familia También se ha convertido De esas personas Que son los del filtro Los meseros Si me entiendes Como que Pues me la pasé Acá en Bogotá Y en Barranquilla Pues yo no conozco A nadie Y yo llegué a un bar Como a la una y media De la mañana Y ya habían cerrado Pues taquilla Porque había Estaba el concierto De Lomi Y yo llegué Y RK me dijo Como llega 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 Y yo llegué Y en el lugar Como no, no Ya no tenemos Más ingreso Y yo no Pero cuánto vale O sea Si todavía no Pero digan a ver Cuánto es el cover Háganle, háganle Yo entro Quiero apoyar también Pues al Lomi Que está cantando ¿No? Y que no No, no Como 10 minutos ¿Por qué no? Y RK no Quédate, quédate Cuando sale Juan Diego Así se llama mi novio Sí Y le dice a los de seguridad Ella viene conmigo Y me dejaron entrar Oh, así patrón ¡Ese fue! Yo dije Ella viene conmigo Ajá Y me dejaron entrar Y yo Entré como una ruina Y yo Hola, mucho gusto Claro, así es que es la vuelta Patroneando, patroneando Te puso de patrón esa noche Y ya Pues así lo conocí La conexión fue súper increíble Y desde ahí No nos separamos Literal Bueno, chévere Chévere Mafe Te puedo pedir un favor ¿Podemos dar una vueltica Por tu casa? ¿Por mi casa? Sí No creo porque justo hoy es día de aseo Y de hecho ahorita yo estaba arreglando Joder ¿Será? Vale huevo Sí Vale huevo que se vea el trapo La aspiradora Los calzones por ahí tirados No Yo la verdad Estoy muy pendiente como de mi estudio Que es este Ajá Sí Y se ve súper bonito Y siempre se ve en las redes sociales Todo organizado Todo el mundo dice que porque mi banano Y nadie tiene un banano Entonces la mafe tiene un banano Bueno, pero tocaría preguntar A alguien que sepa de psicoanálisis ¿Qué significa? Que uno ponga un banano gigante En la pared, ¿no? Es de neón Es la bérsga Tener un banano Es la bérsga Tener un banano ahí Pero bueno La gente sabe yo de qué estoy hablando Da potasio Entonces Por el lado de acá Tengo una ilustración súper bonita Que tiene un significado muy bello Es una obra de arte Que me hizo Norella Es una artista Y ella explica Que los fósforos Son lo que yo enciendo Cuando yo tenía mis miedos Y me enfoqué Como en encender Mis miedos Y me volví muy bella O sea, soy una mujer bella A pesar de Como de mis inseguridades ¿Sí me entiendes? De mi enfermedad Y todo este tipo Y acá tengo mis placas de YouTube Como la Maffe Méndez Y Alejo y Maffe Que fue mi primer canal Sí, me acuerdo Mi sofá Cambio las luces Según el mood Los 40 Música Naranja, ¿sabes? Así que Ay, cool Chevere Acá tengo mi make-up Mi lugar favorito también Mi computador Que estaba escuchando música Esta parte de acá Donde tengo pues Que fui portada De la revista Tú En el mes de septiembre Unas Unos popóes súper chéveres Que me hicieron Ese me lo hicieron Personalizado Y pues la verdad Güey La verdad Tengo miedo De salir de acá No, salgamos 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 No, no, no No, no Muestra, muestra ¿Quién está ahí? ¿Quién te dijo que no? Mi mami No Ay, pero saludémosla Mira que La vez pasada saludamos Así a la mamá de Mario Ruiz A doña Olga No, pero ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doña Norma Doña Norma ¿Cómo está? Doña Norma Doña Norma Les voy a mostrar por encimita Pero ¿por qué no me avisa? Otro día Otro día Le mostramos La casita Estoy en un desorden terrible No, pero no importa Doña Norma En estos días de cuarentena Estamos todos iguales Estamos todos en el mismo desorden Ay, no Pero mire Si en el cuarto Vamos a cambiar De todo Pero no está tan mal Amigos Les voy a mostrar Les voy a mostrar No, está bien Está bien Muestra Este es mi cuarto Estoy cambiando La ¿Cómo se llama? La colcha Ay, no Pero ¿por qué voy? Este pues es Mi espacio Mi televisorcito Allá tengo mis cosas del Play ¿Ese es tu cuarto? Sí, este es mi cuarto Ah, mira Estamos en el cuarto De la Má Femen Uy, mira ¿Ese cuadro quién lo hizo? Este lo hizo Borjas Un artista que se llama Borjas Y este uno Que se llama Kike Súper personalizado también Súper cool Oigan, si alguien de los que está conectado Se está viendo Yo quiero cuadros así Poniéndome así Mostrando las nalgas De una Con mis moraditos y todo Ah, pero eso nos gusta Sí Dije Mi play Y todo esto Estoy cambiando mi cubrelecho Mi libro favorito Mis cremitas que uso en la noche Bueno, listo ya Chavolín, chavolín Y ya Ok Bueno, no Pero esa vueltica Yo me quedé con ganas de conocer a doña Norma Ay, no Mira que yo le caigo bien a las mamás No, yo sé Pero pues Ah, mi madre Y justo hoy estamos haciendo fin Después la metemos Mira, está la liendra La liendra dice ¿Cuánto vale ese control morado? Que está como bonito Tan bello A la orden Ese control Tiene un buen significado Obviamente es morado Pero Playstation Pues o sea Sony Me lo dio Nos reunimos Y me lo dio Porque tiene un significado De la púrpura Como yo tengo púrpura Morado Entonces Ese control Tiene ese significado Que me lo dieron Por mi Por mi condición Chévere Chévere Pero además Lo has manejado muy bien ¿No? O sea Como que es algo Que la gente ya sabe Y Es más Por ejemplo Cuando hiciste la campaña Con Sprite En contra del bullying Que era basado También en eso Y nosotros En la emisora Hablamos un montón De eso Que Qué chévere Y qué cool Que tú hayas convertido Lo negativo En algo positivo ¿No? ¿No te parece súper chévere? Para tu vida Y para todo Claro Me parece Me parece súper cool Porque aparte Esta campaña Obviamente fue más a fondo Yo tuve la oportunidad De reunirme Pues con La parte De Pues de la campaña social De Sprite Con la fundación Que se llama Sergio Urrego Tuve la oportunidad También de conocer Pues a A la mamá De Sergio Urrego Y nos contó Pues todo el concepto De cómo comenzó Y me dio mucha tristeza Obviamente saber la historia De por qué comenzó Esta fundación Pero yo siempre he dicho Que de las cosas negativas Sale algo positivo Entonces Yo me tatué Una palabra Que se llama Resiliente Que de todo lo negativo Algo positivo Hay que sacar Y aprender Y crecer Entonces me dio mucho Pues como mucha vaina Por lo que tuvo que pasar La familia De Sergio Urrego Pero a raíz Pero a raíz de eso Se creó la fundación Y ha sido Una causa social Muy linda Para ayudar a las personas En contra del bullying Son Hacen talleres A nivel nacional Y pues yo tuve También la oportunidad De hablar con Algunas personas Que me escribían Estoy sufriendo De tal bullying Y sabes Que es lo que me da Más tristeza Que ni siquiera El bullying Es como por Es que tu camiseta Es horrible Si no se meten Con uno Con las enfermedades Con las condiciones Con las diferencias Físicas Y la gente No se da cuenta Que pues que somos Algo más allá Que algo físico Sí Eso es lo que Ese es el mensaje Que yo quiero Siempre Siempre transmitir Y pues Eso es algo Una lucha diaria Ahí donde ves Tengo demasiada gente Que me apoya Que me acepta Que me entiende Mis amigos Pues mi pareja También son Mi familia Como una motivación Diaria Porque ellos Pues me dicen Como cuando yo Me doy de viaje Digamos con Mario Con toda esta gente Con todos los de YouTube Por decirlo así Me pongo vestido de baño Y ellos me hacen sentir Linda y hermosa Y esa es la gente Que uno necesita En su vida No Gente que te va a criticar Si estás con la fea Cicatrices Manchas Etcétera Yo te digo algo Yo te digo algo Y de verdad Te lo digo de corazón Es una de las razones Por las cuales yo Desde que te conocí Me conecté contigo De bacanería Y de llevarnos bien Y demás Es por eso Es porque me parece Completamente admirable Que tú Pues que te dedicas A las redes sociales Y que tu trabajo Es este Además Le transmitas ese mensaje A la gente De marica Soy esto Y punto Me vale huevo Sufro de esta condición Sufro de esta enfermedad Etcétera Etcétera Y me vale huevo Y se los voy a mostrar Y lo voy a combatir Gústele O no les guste O sea Es como Es eso Es algo que De verdad Me encanta Que lo hagas Y nunca Dejes de hacerlo Porque esa es tu misión Y tu responsabilidad También Teniendo tantos seguidores Muchísimas gracias Claro Claro Yo Desde el día Uno sabía Que no era una niña normal Cuando supe De esta enfermedad Que era diferente A las demás Pero pues Los años también Me hicieron entender Que era por algo Por algo Claro Cuando empecé a tener Mi público Y la gente me escriba Como mafe Por ti Puedo salir en vestido de baño Porque tengo cicatrices Un ejemplo De un accidente Que son cicatrices Pero Las cicatrices ¿Me entiendes? Cuando me mandaban fotos Yo decía Hay que saberlo lucir O sea Así somos Y pues lo importante Está adentro también Obviamente Y uno aprende a lucirlo Gracias a Dios Ahora me pongo faldas Cosa que no hacía antes No te voy a negar Que a veces la gente A uno lo mira en la calle Porque igualmente Es algo llamativo Pero ahora que me miran No me siento mal Sino como No me mires tanto No Es que tú eres Te digo algo Tú eres hermosa Punto Muchas gracias La verdad En serio Porque además La energía que transmites No solamente en los videos En las fotos Así en los live Cuando uno te saluda Tú siempre estás buena onda Siempre estás sonriente Y eso es lo que te hace a ti Ser una vieja Hermosa Y la verga Así Amén 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 Y muchísimas gracias Por tus lindas palabras Y pues Qué chimba rodearse También de personas Como tú Que tienen una energía Increíble Y pues Eso es lo que necesitamos Más en el mundo Más amor Y más respeto Y yo sé que esto es una lucha diaria Obviamente yo también Actualmente He sido Tema de burla Que me parece Ahorita O sea He venido luchando Contra eso Porque no hay que negar Que existía el bullying Y todo ese tipo de cosas Pero ahorita El que se burle De una enfermedad De una condición Me parece lo más bajo Que puede haber Lo más bajo Y las personas Que yo sé Que se burlan De eso Como que digo Men La vida te va a dar Muy duro Porque Pues la vida Se encarga de esas cosas ¿Me entiendes? Como que La vida lo devuelve todo Tiene que aprender A respetar Y la gente que respeta Está viviendo Una vida mejor Qué chimba O sea De a poquitos Aportamos nuestro grano De arena Y pues esa es Mi intención Sí Muy bien Me encanta que hagas eso Oye ¿Te has hablado Estos días con Cami? Ay Te pusiste Te sonrojaste Estás toda rojita Sí Sí Este tema Siempre me toca en el alma Pero sí Hablé con Cami De hecho Esta mañana hablé con Cami Nosotras tenemos un grupo Con Cami Zuluaga Y una amiga Que se llama Nancy Loaiza Claro Es que además Te pregunto Te pregunto por ella Perdón Interrumpirte ahí Porque primero A Cami La amamos Con el fondo De nuestra alma Porque ella además Hizo parte de los 40 Del programa de la mañana Del levante A Nancy también Pues la queremos muchísimo Ha sido también Muy cercana a la casa A los 40 Y Cami le contó a la gente También por un momento Súper difícil Por el que pasó ¿O no? Sí A mí como amiga También me afectó Y me Intenté Darle todo el Mejor apoyo Que pude Como así Como así Ella me apoyó A mí Como así Ella estuvo Para mí Como así Ella me ayudó A motivarme También intenté Hacer Lo mismo Y hasta más Y pues es una amiga Que quiero demasiado De esas amigas Que así tú No te hables Todos los días Cuando te hablan O sea Cuando hablamos Es increíble Y le pregunto ¿Cómo está? Y lo que más me importa Es su felicidad Que también se rodee Las personas adecuadas Y pues todo Todo el mundo Tiene su proceso Pero para eso Estamos los amigos Para ayudarlos A echar para adelante Exactamente Exactamente Además que ustedes Son un combo De amigas Muy auténtico O sea No se ponen Con huevonadas Como dicen por ahí Sí, no Y digamos Las tres Que somos como Más unidas Somos súper sinceras Súper honestas Nos encanta Echar el chismecito Nos Como que nos perdemos Un fin de semana Y aparecemos el lunes Bueno Que hizo cada una No, es increíble Esa amistad también Sí Mira que Hay alguien Que me está echando La madre Por haber dicho Que eres una vieja hermosa Que tú tienes novio Pero es que lo estoy diciendo De amigos Y la gente Tiene que saber Lo que sentimos Tus amigos Y la gente Que ha estado contigo No solamente De fiesta Sí o qué Claro Entonces Madrazo De vuelto Para ese personaje Ay no Muy bien Bueno Ya Yo sé que tú Tienes que seguir Con tu vida Nosotros también Te queremos agradecer Máfe Por estos minutos Dedicados a Los oyentes de 40 Porque aquí Se unen Los oyentes de 40 Con tus seguidores Y queríamos también Dar una vueltica Por tu casa Queda pendiente Conocer a doña Norma ¿No? Sí señor Más adelantico Cuando quieras Me llamas Tú sabes que bienvenido Y no Muchas gracias En serio Por esta tarde Tan agradable Y que la gente Siga conectada A los 40 Que es de De mi casa Si me entiendes De esas emisoras Que uno va Y cuando yo voy Te visito Es increíble Siempre me han recibido Muy bien Y de parte tuya Pues muchas gracias Por la invitación Sabes que acá Cuando quieras Otro día hacemos El house tour Con mucho gusto Y pues gracias Por esta oportunidad Para conectarnos Con la gente Eso Máfe Te mando un besito Y hablamos en estos días Ojalá Se acabe pronto La cuarentena Para parchar Como siempre Amén Te mando muchos besos Y cuídate mucho Dale mi Máfe hermosa Cuídate mucho Saludos a doña Norma Listo Yo le digo Chaito Bueno Ahí está La Fé Méndez Que nos regaló Estos minutos En el Instagram De los 40 Una invitación Que ya no dudo Un solo segundo En aceptar Para ustedes Que los queremos tanto Pendientes de todo Lo que va a pasar Estos días Porque vamos a tener Un montón de invitados Artistas Youtubers Actores Presentadores Los que estaban pidiendo A Pipe Bueno A Paula Jara Bueno Al que se les ocurra También escríbanos Para nosotros Ponernos en la labor De buscarlos Para ustedes Listo Soy Diego Saenz Y nos escuchamos Mañana En el Levante De los 40 Yo me voy a ir Acomodando ya Para dormir Besos Y abrazos Los queremos Las queremos Mua 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 Mua